Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es la física, qué estudia, cuáles son las principales ramas de la física, su importancia y algunos ejemplos de la vida diaria donde la física está presente y no te habías dado cuenta de ello. Comencemos. ¿Qué es la física? La palabra física proviene del latín física y significa natural o relativo a la naturaleza. Es una de las ciencias más antiguas que se conoce, como otras ciencias naturales intentan explicar fenómenos que ocurren en la naturaleza y luego aprovecharlos para lograr avances tecnológicos, por poner un ejemplo. Pero profundicemos un poco más. ¿Qué es la física? La física estudia el funcionamiento del universo y sus componentes. Para ello, se basa en leyes y principios dirigidos a entender el comportamiento de cuatro elementos fundamentales, como son la materia, la energía, el tiempo y el espacio. Así como también sus interacciones, evaluando los resultados de cómo una puede afectar a la otra a través de experimentos que evalúan la causa y el efecto o la acción y reacción. Como es una ciencia exacta, se puede utilizar el método científico para comprobar o rechazar hipótesis planteadas. Tiene un componente teórico, donde se establecen las leyes y principios que rigen la física y el componente práctico, donde dichas leyes se pueden comprobar a través de experimentos. Está muy ligada a las matemáticas y a otras ramas del saber, como la química, la biología, la ingeniería, la medicina, entre otras. 10 principales ramas de la física Número 1. Física clásica. Básicamente está fundamentada en las leyes de Isaac Newton. Comprende los conocimientos y principios teóricos básicos de esta ciencia en relación a la energía, la mecánica, la óptica, la acústica y el movimiento. Número 2. Física moderna. Surge en el siglo XX y comprende principios más complejos relacionados con el estudio de la teoría cuántica y la teoría de la relatividad. Es mucho más profunda que la física clásica. Se centra en el estudio de las estructuras atómicas y subatómicas. Sus propiedades, relaciones entre ellas, así como también las reacciones que se desarrollan a la velocidad de la luz o cerca de ella. Número 3. Física atómica. Se centra en el estudio de la estructura, estado de energía, configuración electrónica del átomo, así como la interacción entre sus componentes. Número 4. Física nuclear. Es la rama de la física que se encarga del estudio de los núcleos de los átomos formados por neutrones y protones, estudiando sus interacciones y propiedades. Por ejemplo, se interesa por estudiar fenómenos como la fisión o división del núcleo, la fusión o unión de dos núcleos, la colisión, choque entre átomos y la desintegración de un núcleo atómico, también conocido como desintegración radioactiva. Número 5. Física molecular. La física molecular estudia la materia desde el punto de vista de sus moléculas, centrándose en sus propiedades y en la interacción con otras moléculas y con sus componentes. Está íntimamente relacionada con la biología y la óptica. Número 6. Física cuántica. También se le conoce como mecánica cuántica. Cuántica se refiere al término cuántos en relación a la cantidad de energía que absorbe o emite un cuerpo desde el punto de vista subatómico. Número 7. Astrofísica. Esta rama de la física estudia los elementos o cuerpos existentes en el espacio, describiendo el patrón de movimientos, propiedades, entre muchos otros aspectos. Número 8. Biofísica. Es una combinación de conocimientos entre la biología y la física para comprender mejor cómo funcionan los sistemas en el interior de los seres vivos. Muy importante, por ejemplo, en el diseño de prótesis. Número 9. Geofísica. Estudia el planeta Tierra desde el punto de vista físico, es decir, centra su atención en la fuerza de la gravedad, el magnetismo terrestre, las mareas, los sismos, tsunamis, entre otros fenómenos. Número 10. Estática. La estática. Es la rama de la física que tiene como objetivo estudiar las fuerzas en equilibrio en una materia que se encuentra en reposo. Es indispensable para el área de la construcción, la ingeniería mecánica y la estructural. Importancia de la física. El conocimiento de los principios y leyes de la física han sido crucial para el desarrollo de la humanidad. En la historia podemos reconocer los primeros físicos a quienes le debemos muchos de esos conocimientos que hoy se conocen. Entre ellos se pueden mencionar a Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein, Led Landau, entre otros. Ejemplos de física en la vida cotidiana. Si pensabas que la física solo está en las clases que te da tu profesor de física, estás muy equivocado. Los conocimientos que ha proporcionado el estudio de la física es aprovechada en muchas actividades de la vida diaria y te daré varios ejemplos. Ejemplo 1. Cuando te realizas un examen de rayos X o de ultrasonido, debes saber que estos aparatos funcionan gracias a los principios de la física, siendo hoy día indispensable para el diagnóstico de muchas enfermedades. Ejemplo 2. Muchas personas pueden trasladarse de un lugar a otro en avión, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué vuelan los aviones y por qué tienen esa forma? Todo su funcionamiento y su diseño están basados en la física. De lo contrario, no podrían mantenerse en el aire. Ejemplo 3. ¿Por qué se pueden construir edificios y sus bases soportan todo ese peso sin caerse? Es básicamente por su diseño, la escogencia de sus materiales, la capacidad de movimiento de la estructura y muchas otras cosas donde la física y otras disciplinas están presentes. Ejemplo 4. Cada vez que miras un programa en la televisión, usas tu teléfono celular, abres el refrigerador o enciendes el ventilador, estás en contacto con la física, pues los mismos funcionan gracias a los conocimientos del electromagnetismo. Ejemplo 5. ¿Por qué en tu salón de clase tanto el alumno que se sienta de primero como el que se sienta de último pueden escuchar bien la clase? Es porque el salón de clase está diseñado para que tenga una buena acústica y el sonido se propague a todos lados. Ejemplo 6. Al mirar a través de un microscopio o simplemente al ponerte tus lentes o gafas, estás haciendo uso de los conocimientos de la óptica, rama de la física. Ahora que te he demostrado que la física está en todas partes y las maravillas que se han podido crear gracias a su conocimiento, ¿qué opinas de la física? Házmelo saber en los comentarios. Ya hemos terminado este vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, dale a like y suscríbete. Comparte este vídeo con tus mejores amigos. También puedes visitar la página lifeder.com para aprender de muchos otros temas. Gracias. 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 Gracias.